J. Calabria, Juli 2012 Actitud hip hop, actitud de barrio Seas mi calle, llámalo escenario No perdas la cuenta, no pierdas detalle I love Nintendo, cartuchos grandes Yes, mis homies no llevan diamantes Aquí tenemos los cojones gigantes Sueno como quiero, ahora estoy en Marte Mi gente lo parte, I can't know you up Vente pa' mi zona, esto es Barcelona Quita la capucha y ponte la gorra Aparta de las torras que vendrán de todas formas Hey girl, my name is Jay Represento Barcelona, zona 1, zona 6 Soy un mafaka, ¿no lo veis? Lulo con beats y Mary Jane in the place Nice to meet you, bailando Big Boon ¿Tú quieres joderme? Pues I think that's me too That's how we do, jugando aparte Escupiendo vida antes de marcharme Sigo con el rollo de cuando empecé Life's the bitch, pero yo no la pagaré That's a shit, lo único que sé hacer Siempre todos hablo, tengo tiempo que perder Thank you Thank you, baby All the love you give me All the love you give me All the love you give me I'll be I'll be Empty you forever Forever, 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 forever Forever, 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 forever Un día más, un día menos Backpack to the classics, básico y bueno Casi lo quemo Tiraos en Miquel Tengo piti y papel Así que pásame el fuego Quítate el ego Estamos de trancas Tirados sin chancla Regaleo, me encantas Funky Barna Estoy con el Calabria Huele a planta santa What? Purple, hey Chico, chécate el bass Ay, digridays Que no me vais, right? Yo, pasa de tu mierda Fumando mais Esperando más Yenga No tengo bling en los dientes Sino trozos de pizza Tu chica de chusta Además va de lista Venga, venga Calabriana que es puro danger, danger Sonido con estilo propio Creando escuela Como Pinocchio World Quema Prueba mi crema Y si la vida pasa rápido Frena Y si la vida pasa rápido Quema Y si la vida Forever, forever, forever Yo Thank you Thank you baby From all the love you've given For all the love you've given All the love you've given All we Am to you forever Forever, ever, forever, ever Forever, ever, ever, ever Thank you For all the love you've given I'll be Empty you forever